SON QUE PAS, SON LOS CEN, SON LOS TWINES, SON KALI, DAVI, 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 DAVI De cuantos de lejos cabrones, de cuando tu quieras te pones Les cuento que son los mejores, hijo de, yo les Y LOS TWINES, LOS TWINES, LOS TWINES, LOS TWINES, LOS TWINES DAVI, 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 DAVI Ya luego dará lo que es, y hace tiempo no me da bien Ya le salen a sus trajines, y hace tiempo no me da bien DAVI, 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 DAVI Déjame que yo vacilo, déjame que yo te quiero Abreme no tengo llave, me reventan altavoz, tu sabes DAVI, 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 DAVI Cuidame que estoy cabrón, que por mucho que me digas name Ya que estoy como de viaje, ya estoy como no te vale, que DAVI, 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 DAVI DAVI, 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 DAVI DAVI, 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 DAVI Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos acompañe de ti por eso te aclamamos Tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso por eso te aclamamos Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo